Michelle, tú me escuchas Michelle, tú me entiendes Te vamos a celebrar tus 15 años, oíte Te vamos a hacer una fiesta en grande, oíte Michelle Oíte Michelle Wow, mira Los 15 de mi niña, ella quiere darle su 15 Ese era mi deseo, trabajarla Ella no trabajó, está demanecilla Para juntar, para yo Celebrarle su 15 a ella Ese era mi deseo en grande, pero no sé así Eso era mi deseo Darle su 15 a mi hija, pero no pude celebrárselo Darle su 15 años 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 Estamos en tu canal En Realidad TV Y como de costumbre yo quiero que te suscribas Por favor, que active la campanita Que nos ayude con el crecimiento de este canal De esa forma usted nos va a apoyar Y yo sé que usted ha sido Parte de esta gran bendición Bendiciones a las 23 mil personas que tenemos Ahí suscritas Y a las que se van a seguir suscribiendo Bendiciones en gran manera Señores, hoy tenemos un caso épico Hoy tenemos un caso que yo sé que va a impactar Su corazón, yo sé que va a tocar su corazón De una manera especial, de una manera sobrenatural Yo sé que usted será conmovido por este caso Esto es un caso que cuando nos lo presentaron Me indignó mucho cuando fui a ver el caso Yo dije, Padre amado Me quebrantó Tuve ganas de llorar y de todo Y tuve que salir rápido y coordinar la grabación Señores, quien nos invitó a conocer este caso Es la pastora Rosaide La esposa del pastor Santiago Alberto De la Confraternidad de la Sana Docrina Nos habló de este caso Y rápidamente nosotros vinimos a acudir a ello Porque de verdad que ha sido un caso muy fuerte Yo quiero que si usted está pasando por esos momentos difíciles Usted nos escriba ahí a los contactos Ahí están los contactos Y el que quiera apoyar esta familia y esta causa También están ahí los contactos Están toda la forma de usted venir a apoyar Vamos para allá Vamos para allá Ven camarógrafo que hay atrás por favor Vamos para donde este caso Estamos en la ciudad de Yogo Yogo Señores, en la ciudad de Yogo Yogo Estamos y vamos directico para allá señores Vamos directo para ese lugar ahora Y de verdad que me siento conmovido Me siento de una manera que Wow Estamos en la ciudad de Yogo 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 de Nígua Eso está entrando por las zonas francas Aquí vemos señores Vemos como están las calles También las calles están un poco deterioradas Por donde ella baja Nos comentan que esa mujer Venía señores Que esa mujer venía Y que baja en un carrito De esos carritos de agua De los carritos que montan a los niños Coche, de un coche Que sube un coche a las 5 de la mañana aquí Y hace su cosita para vender Y esa cosita que ella hace para vender Es para sostenerse ella Para sostener a su hija Y dos niños pequeños que tiene Eso me conmovió el arma Pero usted va a ver el caso ahora Que fuerte es esto Vamos para su casa Ahí está la casa señores Ahí está la casa Esa es su casa Al parecer este es el perro Enfócame el perro Señores nada más vean La condición del perro Miren Imagínense Si esa es la condición del perro Yo me imagino Las condiciones Esta gente es penoso Yo creo que usted me siga Vamos para allá Vamos para allá A ver si ella le quiere Que la agrada Bendiciones Amén Amada ¿Cómo está? Todo bien Gracias a Dios Amada bendiciones ¿Cómo es su nombre? Berki Su nombre Berki A nosotros se nos envió aquí Para conocer su caso Y nosotros queremos saber Si usted está dispuesta Que le hagamos una pequeña entrevista Claro que sí Claro ¿Podemos pasar? Claro que sí Ven Enrique Sígueme Sígueme por favor Enrique Sígueme por favor Señores Vean las condiciones De esta casa Ahí está Enfócame eso Vean las condiciones De esta casa ¿Quién usa pamper acá? ¿Ella? Sí, la niña Usted usa pamper Enfócame esto aquí Wow ¿Puedo ponerla? ¿Ella habla? ¿Habla? Ella dice cosita Me llama mami Con mi nombre Y así Me dice mami Dígale que dimensiones mami Sí, mami Michelle Mamá ¿Cómo? Mamá Wow Mi Cristo me ama ¿Por qué? Cristo me ama Wow Amada ¿Cuántos años usted tiene? 31 ¿31 años? Jovencita Sí Lo que pasa ¿Sí? O sea, como te explico Me veo un poco vieja O sea, de mi edad O sea, porque si usted Estaba pasando batalla Pero nada Aquí estamos Y ¿Qué tiempo usted tiene Padeciendo por esta situación? Bueno, eso le comenzó A mi niña Desde los tres meses de nacida Eso fue en el 2007 Ajá Ahí fue que Se ha ido para acá Que mi niña comenzó Ella nació muy bien Todo muy bien Duró un mes interno En la Angelita Entonces, cuando me la enteraron Me la enteraron Se ha vuelto un vegetal Sí O sea, su hija no se mueve No hace nada Solamente ya eso es comer Ajá Bueno, cuando ella o sea Me la enteraron la niña Mi hija incluso La niña me va a dar Siete años de vida Y yo dije O sea, que Dios es muy poderoso Amén Sí Y yo o sea, luché con mi niña O sea, ahí se ha hecho Todo lo posible con mi niña Para su médico Y eso, bueno Mi niña, bueno Ahí está Mi niña tiene 16 años Ahora mismo 16 años Y los médicos Dijeron que le iban Que eran tres meses Ajá Que a los siete años Ya mi niña se me iba O sea, no iba a estar Y cómo usted Porque aquí está el caso ahora Cómo usted sostiene ¿Usted tiene más hijos? Sí, yo tengo dos niños más ¿Dos niños más? ¿Dónde están? Andan por ahí ¿Yo puedo llamar? Ajá Vienen que estar por ahí Llámelo Cuando tú, cuando tú vas a tu hermanita Así, ¿cómo tú te sientes? Bien Tú la ves, contenta Cuando ya se ríe contigo Y te sientes bien por eso Y el otro, ¿dónde está? ¿Dónde es el otro? Se fue a andar Ustedes de la misma edad también Ajá Entonces, ¿cómo usted sostiene Esas tres familias Esos tres bebés Esos tres hijos Es usted profesional? Bueno, mira, no Yo estaba, o sea, como se estudia De nuevo los domingos Mi niña me la cuidaba Esa, ella me ayudaba Mi hermana, mi familia Que son muy buenas Ajá Y o sea, entonces Deje de ir Porque, o sea, tú sabes Por la niña Y entonces, ¿cómo usted se sostiene? ¿Cómo mantiene Una casa prácticamente? Su hija Y cuando una persona Está en esa condición Come mucho O sea, necesita Pampel, medicina Malos niños La escuela de los niños ¿Cómo usted lo hace? Bueno, yo me he mantenido O sea, en intereses al curso O sea, vendiendo cositas Así Bueno, ahora mismo Me salgo a las cinco de la mañana A vender ¿A qué hora? A las cinco de la mañana Ya yo ya a las cuatro Y medio de la mañana Yo estoy ya de pie ¿Y quién le cuida a la niña? Yo me agarro seguro Todo bien Y a veces la dejo a ella Pero ya no Porque anda por ahí Un tipo haciendo y deshaciendo Yo me la llevo O sea, a los tres O sea, usted se lleva Pero usted Ah, usted tiene un vehículo No, en esa silla de ruedas Que está ahí Es una silla de ella O sea, usted engancha Toda la Usted se la lleva aquí a ella Yo me llevo la niña En esta silla Ajá Entonces ¿Podemos montarla Para ver cómo usted lo hace? Señores, por aquí está La patora Rosé Que fue la que nos condujo Hacia este caso Pastora, por favor Si te puede pasar Ayúdela por favor Ahí sí Pastora, ¿cómo? Ella es su amiga Sí, claro Yo siempre vengo De vez en cuando Donde ella Y le canto O sea, ¿ella está feliz? O está enojada No, ella está feliz Ella está feliz Incluso ella me tira besito Tira un besito a Michelle Tira un besito Tira un besito a mí ¡Guau! ¡Guau! Yo vengo Yo vengo Aleluya Enfócame ahí Enfócame ahí Enfócame Enrique, por favor Yo vengo La vamos a sentar En la silla ahora Mira, se está riendo Se está riendo ¡Guau! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Señores, este caso De verdad Yo Necesito Yo no Estoy quebrantado ¡Guau! Ella debe que la venga Visitarla Bueno, ella es mi alegría Si, ella viene Aquí, la pastora Sí, gracias A ella Me dejó Bastante Y yo Le agradezco Mucho a ella Pero ella está feliz Sí, la niña Con ella Está feliz Se pone así Conmigo Porque ella me quiere mucho Ellos son por así Sí Yo vengo Le canto A ella le gusta mucho Lo video maduro De cuando yo salgo Se compra De vez en cuando Le traigo su guinete Y su manzana O ella Le gusta mucho Mire Tira un besito A mí Tira otro besito Tira otro besito ¿Verdad? Que tú me quieres mucho O sea, cuando usted la amarra así Enfócame aquí Enfócame aquí Usted la amarra de esta forma Y la saca así para allá ¿Verdad? Entonces, ¿Cómo usted lleva el desayuno? ¿Qué es lo que usted vende? Yo vendo desayuno seco Vibre Paguete Huevo Salame Y cosas así Entonces, ¿Cómo usted lo hace? Entonces, para llevar La niña Para llevar también Los cositas Que usted vende Ajá, yo tengo un bulto aquí ¿Se puede pasar? ¿Se puede pasar? ¿Se puede pasar? Ven acá A mí me atras A mí me atras Enrique Este es su cama ¿Verdad? Este es un aposento Ajá Aquí Ven, Enrique Enfócame aquí Ven Enrique Cuidado acá Con esa corriente Yo pongo la cocina así aquí Porque yo ayer llevo Y yo aquí O sea, usted Ah, pues no es No es mucha cosa Lo que usted vende No, no es mucha cosa Ella engancha El desayuno que usted va a vender Lo engancha aquí Se lo pone acá Y se va con sus hijas A las 5 de la mañana Usted la puede sacar Ven, Enrique Cáeme atrás Espérese ahí, parece ahí No lo saques Ven, Enrique Ven, Enrique Espérese, espérese Pasa acá adelante, Enrique Usted la va a sacar normal Como que sí Cuando yo le diga Cuando yo le diga ahora Mira, la niña, señores Está feliz No es aburrida que está Es feliz que está Yo entiendo que eso es la gracia Yo estoy quebrantado Así como estoy me riendo Tengo ganas de llorar hace rato Pero me estoy sosteniendo Ya puede sacarla Mire, señores Así ella saca A su hija Los niños que están ahí La ayudan Los niños que están ahí La ayudan Me dicen que ella sale A las 5 de la mañana A vender Es un peligro Que ella salga A las 5 de la mañana Lo impresionante De esto es Enfócame para acá Que ella sale A las 5 de la mañana Ella sola Y con sus dos niños Y sale por esa calle Mala Estamos en un lugar Llamado Yogo Yogo De Nígua Un lugar que Todo el que conoce República Dominicana Sabe que es un lugar Peligroso Y un lugar Muy caliente Y esa mujer Sale con esa condición Mire la casa Señores Mire la casa La casa Esa mujer no tiene condiciones Para vivir más de ahí Pero yo sé que hay gente Que están conectados ahí Señores Por favor Mire Se lo pido por favor Desde lo más profundo Desde mi corazón Tal vez tú tengas la oportunidad De que Dios te bendijo Un día Esos peloteros Que están por ahí Esos millonarios Que están por ahí La gente de Estados Unidos Que tienen caja Mire si usted va al supermercado Compre dos latas Si usted nada más compra una Usted puede comprar una lata De guandule De salchicha De lo que usted entiende Y échale en una caja Que hay gente aquí En República Dominicana Como esa familia Que necesitan Ellos necesitan pamper Porque hay que ponerle pamper Todos los días A esta niña Por favor Mira lo educada Que es la niña Yo comencé a hablar de ella Y ella se hizo silencio Para que usted entienda O sea Hay gente señores Que lo necesitan Y esta es una familia Que verdaderamente necesitan No deje pasar este video Por alto Porque yo sé que Aunque la gente No le gusta mucho Esta clase de video ¿Por qué? Porque no sé si es Porque lo mueve Porque le gusta el morbo Pero vamos a demostrar señores Que como Dios Nos bendijo a nosotros Nosotros podemos bendecir a otros Esto es una familia Que necesita eso Necesita de verdad El recurso Yo sé que van a haber gente ahí Que van a ser tocados fuertemente Pero como usted se siente Cuando usted tiene que levantarse Todos los días A las 5 de la mañana Tiene que ser obligado Porque no hay otros recursos Claro que sí Bueno A veces yo me sé Yo me pregunto Va a decir yo O sea Me acuesto ahí Y me pregunto Dios Señor Pero O sea Como yo O sea Todo este tiempo así O sea Que no hay caído No hay caído No hay caído A veces De verdad Una situación muy difícil Digo Coño Mi niña necesita Tomarlo en su URI Pero no se lo puedo dar Mi niña Necesita los medicamentos Pero no alcanzo Para comprar los medicamentos Quiero vivir en otra condición Pero no puedo A veces digo no Pero A veces digo bueno Ya yo no puedo con mi hija Ya mi niña tiene 16 años Ya yo no puedo montarme En los carros con ella Yo salgo con la niña A darle terapia Tres días a la semana ¿Verdad? Darle la terapia Ya no estoy dándole la terapia así Ya no se la estoy dando La terapia Se lo digo yo Aquí en casa La llevo a mi niña A la Angelita Al Gutiér Que me la van a operar Para ir a la cirugía De la niña Por el motivo De que no tengo Las condiciones Para ser a seducir A la niña Porque es muy fuerte Y o sea El calor Mi niña O sea No iba a soportar Y la dejé Para el año que viene Si Dios lo permite Y oye Y aquí no nada O sea Dios es grande Dios es maravilloso Y me pone mucha gente buena Mucha gente buena Mucha gente que me apoyan Ve esa preciosa Que está ahí Esa sierva Ella O sea Viene aquí a donde mí Habla conmigo O sea Que a veces me siento Que me estoy cayendo Pero Me dicen cosas Que me levantan Y digo Pa'lante 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 Si Pastora Puede pasar por acá Por favor Yo quiero que usted Me le cante Cuando usted se acerca Mira como ella se pone Eso ya lo sabe Que sí Pastora Yo quiero que usted Me le cante La canción Que usted está acostumbrada Para cantarle Para cantarle A la niña Para ver Como ella reacciona Vamos a cantar Un poquito Ahorita Michelle El que habita El que habita Al abrigo De El altísimo Morará Bajo la sombra Del omnipotente El que habita Al abrigo De El altísimo ¿Te gusta? A ella le gusta Esta mutación Wow Mira Wow Wow Dios mío Wow Padre Gracias Señor Gracias 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 Yo quiero Bendecir A ese público Yo siento Gente Que están Ahí Llorando Siento Gente Que están Ahí Llorando Porque Yo no sirvo Para mucho Para estos casos Porque esto Me quebranta Pastora Eso me rompe En dos Señores Yo sé Que usted Eh Puede ser Parte de esto Usted puede ser Parte de esto Usted Puede ser El canal Que le saque Una sonrisa A esta familia A esos dos Niños Que tiene Esa mujer Ahí Ellos Búscame Los pampers Ven acá Ven acá Mira Mira Enfócame Porque la gente Tiene que ver Eso ¿Por qué usted Llora? Bueno O sea ¿Cómo te explico? A veces O sea No O sea Porque Se da una gente Cosa Pobre Pero si no O sea Quisiera a veces Yo darle A mi niña O sea Dale una mejor vida O sea Lo que mi niña Necesita Llevo 16 años Batallando 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 Tú sabes Siempre Cosa Pero Nada Yo sé Que Dios Me va A venir En grande Yo se lo puedo Decir Deme un abrazo Yo se lo puedo Decir Con toda sinceridad Del mundo Dios la va a ayudar Señor En el nombre Poderoso De Jesús Padre Con la autoridad Que tú me diste Como profeta Dios Yo declaro Y abro los cielos Abierto Para esta casa Para esta familia Para esta Esta gran familia Que te necesita Dios Señor Toca a las personas Que hayan de ser Bendición Para esta casa Dios Abre los corazones Dios eterno Abre el chamayín De los cielos Para esta familia Dios Yo sé Que tú puedes hacerlo Yo sé Que tú lo vas a hacer Amado Dios Señor Que la gente Entienda De que hay gente Que necesitan De ti Y necesitan De un pronto auxilio Como esta causa Señor Padre En el nombre De Jesús Amén Amén Y amén Míreme La Biblia dice Que no hay justo Desamparado Ni su simiente Que mendigue pan Confía en Dios Y el hará Amén Porque fíjate Mira Cuando mi niña Me lo perro Donde aquí Mira A enseñarte A mi niña Me lo operan De acá Verdad Que incluso Este hueso Le quedó afuera La operan De la PCI Aquí Pero de los detenones Se lo operaron En focame acá Enrique Aquí De la PCI De aquí De la PCI Por aquí abajo Aquí Para los detenones A mi niña Me pusieron Doyeso Eso fue ahí En el Darío Y cuando yo Me saca mi niña De quirófano Que yo de mi niña Si esa con suyo So puesto O sea Yo de verdad No tuve fuerza Yo me puse A tan mala Porque estaba yo sola En ese momento Ahí Y después Mi niña Se me infectó Me la enteraron 15 días más Yo tenía que irme Mira Al puente flotante Que le llaman No verdad Ahí Para cruzar Al otro lado Por las escaleras Con mi niña Yo me llamé La amarraba Aquí así Para poder Tú sabes Con ella Y yo agarraba Tenía que respirar Profundo Para subir Todos esos escalones Hacia el otro lado Con mi niña Al hombro Oye Yo sé que por motivo A eso A mi niña Se me le jodió Más la espalda Aquí Porque yo tenía Que coger guagua Yo sola Coger guagua Con ella Entonces Tenía que Como que doblarla Así Porque ando yo So puesto así Era incomodísimo Más también Ya tú sabes Un bulto Y así era la batalla Pero gracias Papá Dios Mi niña está aquí Como me llame Aunque ella esté así Yo sé que mi niña Quisiera que yo haga un milagro Mi niña no me vas a caminar Porque me dijeron Un ergotien Que ya me dijeron La verdad Me dijeron que la niña Me la van a operar así Para que ella se siente mejor Pero no con cosas De que ya mi niña Me va a caminar Pero me siento bien Porque ella está aquí conmigo ¿Sabes? Y yo sé que mi niña Me va a dar muchos años Muchos años Ella me la va a tener conmigo ¿Qué clase de papá? ¿Qué año? ¿Qué edad tiene esa niña? 16 años 16 ¿Y los 15 de ella Cómo fueron? ¿No se lo celebraron? Los 15 de mi niña Ella quería darle su Esa era mi deseo Trabajar Hay un trabajo Está de malecilla Para juntar Para yo Celebrar En su quince Ella Era mi deseo En grande Pero no fue así Eso pero fuera Eso era mi deseo Sale su quince A mi hija Pero no pude celebrárselo El plan mi Cuando ella tenga su quince Hace como que Ella está Tiendo lo que hice También Y que Dios me haya salado Su quince A ella junto con ella No puede salir su quince Mire Mire Escúcheme a mi Mire las cámaras Vamos a celebrarle Los quince años A ella ¿Dónde usted Quiere celebrárselo? Yo solo quiero Observar a ella Aquí mismo En el barrio O sea Con todos los niños Aquí queridos De ella Que a ella Le gustan mucho Los niños Le gustan mucho O sea O sea Está juntada Con los niños Le guste Señores Todo el que me esté Mirando ahí Por favor Yo quiero que usted Se una Por favor Por el amor de Cristo Vamos a celebrarle Los quince años ¿Cómo se llama ella? Michelle Vamos a celebrarle Los quince años Aquí mismo a Michelle Aquí vamos a preparar Un escenario Para prepararle Sus quince años A Michelle Así que yo quiero Que tú te unas A esta causa Ayudemos A Michelle Vamos a celebrarle Los quince años Que tanto su madre Anhela Como también Esa niña Quiere ver Sus quince años Mira como ella se pone Mira Michelle Tú me escuchas Michelle Tú me entiendes Te vamos a celebrar Tus quince años Oíte Te vamos a hacer Una fiesta en grande Oíte Michelle Oíte Michelle Wow Mira Va a llorar Señores Yo estoy quebrantado Yo Me estoy riendo Por profesionalismo Por la ética Pero esto es fuerte Hermano Esto es muy fuerte Y Esto es sin Sin editar Esto es sin censura Esto es así Pero Enrique ahí Que está quebrantado Detrás de la cámara También Señores de verdad Yo quiero que tú Te unas a esta causa Vamos a celebrarle Sus quince años Vamos a hacerlo Los contactos están ahí Si usted quiere ayudar A esta causa A esta familia Contáctese con nosotros Yo sé que usted Va a ser de gran bendición Para ellos Dios te bendiga Dios te guarde Y recuerda que seguimos En Realidad TV